¡Hey hola amigos! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Pues esta vez veremos cómo eliminar cuentas de Google de un Samsung Galaxy A20 Así decía que cuando muchos formatean su teléfono al momento de estar iniciando A ver, vamos a ver qué es lo que pasa Después de formatear, de hacer un formateo al momento de estar iniciando con el idioma y todo ello Pues en unos instantes, en unos pasos más allá Les pide lo que sería que se conecten obligatoriamente a una red de Wi-Fi Como podemos ver aquí, no podemos omitir el paso Entonces nos pide que obligatoriamente nos conectemos a una red de Wi-Fi Pero, ¿qué pasa si lo hacemos? Nos conectamos a una red de Wi-Fi, todo bien Y ya más adelante nos pide lo que sería que pongamos una cuenta de Google Que hayamos sincronizado anteriormente en el teléfono Pues, ¿qué pasa si nos hemos olvidado el correo o la contraseña? Y no sabemos esa cuenta de Google que hemos sincronizado anteriormente en el teléfono Pues entonces, aquí te traigo la solución para ello Si te olvidaste el correo o la contraseña y todo eso Pues aquí te traigo la solución Recuerda que esto es un Samsung Galaxy A20 Pues también te voy a funcionar en el A30 o en el A10 Si tiene Android 9, ese es el último Android básicamente que tenemos por ahora Ok, entonces vamos a pasar a hacerlo Para esto vamos a requerirnos conectar a una red de Wi-Fi Vamos a requerir una red de Wi-Fi Ok, se conectan a su red de Wi-Fi que tiene cercana por ahí Yo voy a conectarme rápidamente Perfecto, se conectan a su red Ok, está conectando Ok, aquí ya podrán ver que nos encontramos conectados a una red Muy bien, aquí dice comprobando la conexión Esperemos, voy a esperar un momento a que diga conectado Sale Ok, esperemos un momento Esperemos, esperemos un momento A que se conecte a la red de Wi-Fi Comprobando la cantidad A ver, hay que esperar Comprobando la calidad de su conexión a internet Esperamos un momento Ok, normalmente debería conectarse Va a aparecer conectado Está demorando un poco Imagino porque se encuentra un poquito lejos El router que tengo Del Wi-Fi Así que está un poquito lejos Imagino que es por eso que se está demorando un poco Ok Luego para continuar Vamos a requerir una tarjeta SIM Una tarjeta SIM que esté bloqueado Que se encuentre bloqueada vía PIN Ok, aquellos que no me entienden Cómo lo bloqueo a mi tarjeta SIM Normalmente la tarjeta SIM tiene líneas Solamente que se encuentra con un Protegido con un código de bloqueo de PIN Ok Si es que no sabes cómo bloquearlo con PIN Te voy a dejar aquí Para que vayas a otro video ¿Por qué te mando otro video? ¿Por qué? ¿Qué pesado? Porque esto vamos a mandar Esto lo que sería bloquear la tarjeta SIM Vamos a requerir Y lo requerimos en muchos otros videos Así que para que no se te complique la vida Pues nada más te voy a dejar aquí En la descripción de este video Te voy a dejar un link Para que vayas a otro video Para que veas Cómo bloquear tu tarjeta SIM Con un código PIN ¿Sale? Una vez que lo tengas bloqueado con el código PIN Vamos a hacer lo siguiente Si no pues Ponle stop a este video Y ve aquí abajo al link Para que puedas ver Cómo bloquear tu tarjeta SIM Ok Una vez que esté bloqueado la tarjeta SIM Como ya dije Una vez que ya lo tengas bloqueado con el código PIN Y todo Y una vez que ya hayas ido al video Y hayas vuelto Pues será muy muy fácil Ok Vamos a regresar todo Ok Regresamos todo así hasta el inicio Y recuerda que estará conectado A la red de Wi-Fi ¿Eh? Una vez que estés conectado Retornas todo Ahora vamos a colocar La tarjeta SIM Bloqueado por PIN Ok El código PIN El código PIN es como una contraseña Para que no puedan usar Y todo ello tu chip ¿Sale? Vamos a colocar el chip Ya que está con un código PIN Nos va a pedir que pongamos ese código PIN Y el teléfono se va a ir A un tipo de menú como este ¿Sale? Perfecto Ahora que estamos aquí Lo que vamos a hacer es Vamos a poner el Vamos a poner aquí la contraseña Bueno Como ya dije En el otro video Les voy a enseñar Como poner un código Para el chip Con PIN En este caso Yo le puse a mi código 1234 Pues aquellos que no me entienden Pueden ir por eso Al otro video Y ya me van a entender muy bien Bueno En mi caso Le puse la contraseña Al chip 1234 Ok Ponen su código 1234 Y vamos a ponerle en OK Pero ¿Qué pasa? Al momento de poner OK Tienen que presionar el botón Power Y el botón OK Al mismo tiempo ¿Sale? Al mismo tiempo Ok Hay que estar encendido la pantalla ¿Por qué te estás apagando? Ok Y ahora sí 1234 Muy bien Ahora sí Vamos a presionar el botón OK Y el botón de encendido y apagado Al mismo tiempo ¿Sale? 1 2 Y 3 Muy bien A ver vamos a probar si funcionó Ahora que se apague Lo voy a prender Muy bien Si funcionó Si es que lo hacen al mismo tiempo Les va a salir algo así como esto Y aquí tendremos un candadito ¿Sale? Y ahora voy a pasar a deslizarlo Para el costado Así Al costado Porque si lo deslizamos para abajo Se va a salir Del candadito Hacia el costado Y les va a salir Una barra Así algo así como este Este menú Y aquí le vamos a dar click En pues aquí Ajust Aquí Esta opción de aquí Perfecto Muy bien Ahora nos vamos A ver a donde es ¿Dónde estamos? Muy bien Aquí le damos en ver todo Y a ver Aquí le vamos a poner en Más recientes Y en todas Perfecto Aquí vamos a buscar la aplicación de YouTube Aquí está Le damos click ahí Y aquí le ponemos en A ver a donde estamos Creo que es aquí Notificaciones en la aplicación Muy bien Si es ahí Ahora aquí es ¿Dónde es? ¿Dónde es? Historial Reproducción Mira en la TV Acerca de Creo que es en acerca de Si no me equivoco Acerca de Aquí le ponemos En Ok Ok Creo que no Voy a retroceder ¿Sale? No es ahí Un momento Espera un momento Mira en la TV Notificaciones Subtítulos No recuerdo muy bien Ok Muy bien Si está bien A ver Ahora ¿Dónde es? Ya estamos aquí Muy bien Voy a retroceder Para aquellos que no han podido Nada más le damos click aquí Obten YouTube Premium Ok Vamos a retroceder esto Ok Otra YouTube Premium Entonces Voy a retroceder Por aquí arriba Aquí tenemos la flechita Para retroceder Perfecto Esto lo voy a cerrar Muy bien Ahora le damos click aquí En esta personita De aquí arriba Si obtienes esta personita También vas a tener Una opción como Tres puntitos Que es lo mismo Ok Y les va a salir Las mismas opciones Donde nos vamos a Términos Y política de privacidad Aquí le damos En aceptar Y continuar Aquí en no gracias Y ya está Muy bien Ahora Ya estamos en Google La cuestión es Principalmente Ingresar aquí a Google Que es lo más principal Ahora de aquí Para adelante Es todo muy Muy fácil Ok Ahora lo que vamos a hacer Es entrar a una página Aquí en el link Vamos a escribir GCM Prime Esta página En aquí tenemos opciones Vamos a descargar Dos aplicaciones Que están muy muy fáciles De cómo descargarlo Y aquí tenemos dos opciones Podemos descargarlo Vía Mega Aquellos que saben Descargar por Mega Normal O también podemos descargar Vía Mediafire Y aquí tenemos Algunas de las publicidades Y todo ello Perfecto Vamos a descargar por Mega Esta vez O si gustas descargarlo Por Mediafire No hay ningún problema Cualquiera de las dos opciones Es lo mismo Solo que tenemos que descargar Las dos aplicaciones Que es Google Accounts Y FR Bypass Igual está aquí abajo Lo mismo Google Account FR Bypass Perfecto Vamos a descargarlo Por Mega Le damos clic ahí Primero vamos a descargar Google Account Esperemos un momento A que esto cargue Ok Y aquí le damos En la opción De descargar Esperamos un momento Este archivo Pese un aproximado De 7.9 MB Pues No está nada ligero Ok En algunos casos Ocurre esto Que no descarga por Mega Es por eso que He decidido subirlo En dos partes Ok Voy a retroceder Entonces Vamos a descargarlo Vía Mediafire Google Account Aquí le damos En la misma opción Donde dice Download Que es lo mismo Que es descargar Aquí le damos En Continuar Permitir Para permitir la descarga Sale Esto lo voy a cerrar Aquí hay una X Y aquí le damos En este tipo de archivo No hay ningún problema Le damos en la opción De aceptar Ok Esperamos un momento Y ahora voy a retroceder Retroceder Muy bien Y ahora vamos a descargar La otra aplicación Que se llama FR Bypass Aquí está Le damos clic ahí Y también aquí En descargar Y todo ello Pues aquí abajo igual Cerramos Y le damos en la opción De aceptar Perfecto Ya se encuentra descargado Ahora nos vamos aquí A la opción De esos tres puntillos Nos vamos aquí A la opción De descargas ¿Dónde está? Descargas Y aquí tendríamos Las dos aplicaciones Primero instalamos Google Account Configuración Obviamente eso es para Darle acceso Para la instalación Y vamos a Habilitamos eso Y retrocedemos Muy bien Y ahora le damos En la opción De instalar Sale Esto está muy muy fácil Como ya habrán visto He intentado Descargar por Mega En Z Pero a veces Hay esos errores En la que descargas Y nunca Nunca avanza la carga No sé por qué Es por eso Que ya he decidido Mejor subirlo En dos archivos O bien Puedes descargarlo Por Mega O bien por Media File Que no va a haber Ningún problema Ok Ahora aquí le damos En la opción De finalizado Una vez que haya Terminado la instalación Y ahora vamos a Instalar el FRP Bypass Muy bien Instalar Y esperemos un momento Ok Una vez que esto termine De instalar Esto si lo vamos a abrir Vamos a abrir esta aplicación Y vamos a iniciar Con una cuenta De Google Aquí le damos En la opción De abrir Perfecto Y le damos aquí Clic en esos tres puntillos De aquí arriba Acceder al navegador Perfecto Aquí le damos En aceptar Muy bien Ahora aquí vamos a Poner una cuenta De Google Pues Aquí vas a poner Una cuenta de Google Que tú tengas Que tú sepas Pues una cuenta de Google Que hayas No una cuenta de Google Que sea sincronizado En el equipo No Eso no Sino una cuenta de Google Que tú tengas Que tú sepas El correo La contraseña Para que sea reemplazado Por el anterior Ok Entonces tenemos que poner Una cuenta de Google Esa cuenta que usas En la Google Play En la Play Store Como quieras llamarlo Pues cuenta de Gmail Que es lo mismo Pues entonces pones tu cuenta Y ya está Muy bien Voy a pasar a poner Mi cuenta Que obviamente yo sé A ver Vamos a Tu pones tu cuenta Que ya sabes Una cuenta que tú sabes Que tú sabes Ok 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 Me confundí Perfecto Ya Ok Una vez que pongas tu cuenta Le das aquí en la opción De acceder Ok Ahora sí Va a acceder Y como ya verás Se cierra automáticamente Y está muy bien No vayas a pensar Que hiciste mal Está todo ok Una vez que se cierre Y todo ello Ahora vamos a pasar A reiniciarlo Una vez que hayas puesto tu cuenta Y hayas puesto en acceder Y se cierre Vas a reiniciar el teléfono Reiniciar Reiniciar Pues y nada más Esperemos a que se apague Y se apenda Obviamente a que se reinicie Pues esperemos un momento Recuerda que si el video Te está sirviendo Te está funcionando No olvides suscribirte al canal Activa la campanita Para que así no te pierdas Ningún tipo de video De informática Y todo ello Pues esos tipos de video O también de algunos Pues bueno Aplicaciones De algunas aplicaciones Y todo ello Pues no olvides suscribirte Y si te está gustando También el video Te está haciendo muy chido Te está sirviendo Pues no olvides Dejar tu like Aquí abajo Deja tu like Comparte con aquellos Que lo necesitan Deja tu comentario Que si te sirvió Pues Y lo principal Suscríbete No te olvides Suscríbete Porque reparar Nunca había sido Tan chido Ok Ok ahora si Vuelven a poner aquí Obviamente nos piden nuevamente El código del chip Ok Perfecto Ahora vamos a Darle un inicio nuevamente Ya vamos a reemplazar A la cuenta Aquí le damos En esta opción de aquí Para que se le seleccione todo Y le damos En la opción de siguiente Esperemos un momento Muy bien Aquí en omitir por ahora Siguiente Como verás Sigo conectado En la red de wifi Así que No habrá ningún problema Le damos en siguiente Ok Esperemos un momento A que esto cargue Esto está muy muy sencillo No es cosa del otro mundo Está muy muy fácil Ok Esto ya puede tardar Depende de la velocidad De tu internet Que tengas en casa Pues Un poco más rápido Un poco más lento Ya Si te está yendo Un poco más lento Recuerda que puedes poner Stop al video Esperar hacerlo con calma Y todo ello Ok Esperemos un momento más Dice Buscando actualizaciones No 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 Esperemos un momentito A que Culmine esto La verdad Esto también toma Su tiempo Bueno No sé cuánto tiempo Va a tardar En ahí Girando esta cosita Pues esperemos Un momento Ok Ok La verdad La verdad no sé cuánto tiempo Más va a tardar Esto Ok Esperemos un momento más Si que está tardando Si está tomando su tiempo Ok Entonces esperemos Un poco más Ok Ya va creo más de un minuto En ahí cargando Y no sé cuánto tiempo Más va a tardar Ok Ok Creo que voy a cortar De aquí el video Y voy a volver Una vez que esto Haya terminado De cargar Porque ya lleva mucho tiempo No sé cuánto tiempo Más se va a tardar Ahí cargando Sale Voy a cortar de aquí el video Ok Pensaba cortarlo Pero ya terminó Perfecto Entonces Ok Aquí le damos En siguiente Esto lo dejamos En cuenta agregada Obviamente se está reemplazando Por la nueva cuenta Que pusimos Ok Esperemos un momento Aquí le damos En la opción De no restaurar Esperemos también Otra vez Y aquí le damos En ahora no Aquí le ponemos En saltar De todos Ok Esperemos un momento Y ya está Por culminar esto A ver Esperemos un momento más Perfecto Aquí le damos En la opción De continuar Muy bien Esto deslizamos Hasta que se cambie Por el Por la opción De acepto Y aquí también Deslizamos Y aquí en aceptar Perfecto Ahora si Los últimos retoques Según el equipo Esperemos un momento Si está tomando Su tiempo Ya ha tomado Bastante tiempo Ok A tener la aplicación Recomendada Blablabla Esperemos un momento Aquí le damos En la opción De omitir Y aquí También en la opción De omitir Y Perfecto Aquí en la opción De finalizar Y ya estará Esperamos un momento Más Y muy bien Ok A ver Ahora que más Ok voy a salir de esto El botón de aquí Perfecto Ya está Ok Aquí tendríamos El equipo Pero como aquí Como que veo Que hay un pequeño error En el equipo Bueno eso es normal Bueno eso es normal Ahora para poder finalizar Con todo Para ya Hacerle un Un finalizado Para terminarlo así Por completo Nos vamos Aquí a ajustes Deslizamos esto Ajustes Ok Y nos vamos aquí A la opción donde dice Administración general Restablecer Y le damos aquí Restablecer valores Predeterminados Esto que estoy haciendo Incluso aquí está la cuenta Que pusimos hace un momento Ahí está la cuenta Ok Y le damos en restablecer La nueva cuenta Ya que pusimos hace un momento Restablecer Y ahora en eliminar todo Que es lo que estoy haciendo ahora Estoy Poniendo el teléfono Otra vez como nuevo Pero ya desde su modo manual Ya otra vez Se va a poner como nuevo El teléfono Ya no Todo lo que hemos instalado Todo ello se va a ir Las cuentas que pusimos Todo se va a borrar Y todo ello Y va a ser el teléfono Como nuevo Nada más Tenemos que esperar ahora Que haga su encendido Que esto básicamente Tarda un aproximado De 3, 4 minutos No estoy seguro Se está formateando el teléfono En su modo manual Entonces pues Voy a cortar de aquí el video Para no hacerlo tan largo Sale Ahora si voy a cortar Porque esto si se que Esto se va a demorar Entonces Pues bueno Nada más esperemos Voy a poner aquí el tiempo De cuanto tiempo se ha demorado En encenderse A partir de este momento Entonces yo Ya vuelvo A ver que está pasando Porque se ha apagado el teléfono Me imagino que va a encender ¿No? Ok Esperemos nada más Ok entonces yo Amigos míos Ya vuelvo A partir de este momento Se encontrará el minuto aquí Para poder ver Muy bien Acaba de finalizar Ok Al momento de finalizar Igual nos vuelve a pedir esto Lo que sería la contraseña Obviamente eso nos pide Cada vez que prendemos Y apagamos Ok 1, 2, 3, 4 Que sería lo mismo Ponemos ahí el código La contraseña Bueno obviamente del chip Y ahora si amigos míos Vamos a continuar Si gustas ya puedes retirar el chip No hay ningún problema Ya lo puedes retirar Y ya olvidarte de la contraseña Y todo Perfecto Aquí tendríamos Muy bien Ahora como ya podemos ver No estamos conectados ya A la red de wifi Porque acabamos de hacer Un formateo y todo ello Y nada más Continuamos como si fuera Un teléfono nuevo Le damos clic ahí Le damos en la opción de siguiente Esperamos un momento Y ok A ver que pasa Continúa, continúa Ok Ah está cargando Esperamos un momentito Perfecto Aquí le damos en omitir Por ahora Le damos en la opción de siguiente Y aquí tendríamos Ya no nos encontramos Conectados a la red de wifi Y ya podemos omitir Ok Muy bien Esperemos un momento Esto si ahora va a cargar muy rápido Porque ya no es necesario Estar conectados a la red Ni nada de ello Ok Esperemos un momento Me imagino que va a cargar rápido No No tengo idea Ok Esperemos un momento Ok Ok Esperemos un momento Ok Esto normalmente está buscando Actualizaciones ¿Por qué? Porque nos encontramos Con una tarjeta SIM Y está activado los datos Y normalmente estaría trabajando ello Así que Para una mayor rapidez Voy a pasar a retirar el chip ¿Sale? Para que ya no busque actualizaciones Y para hacerlo un inicio rápido Muy bien Vamos a retirar la tarjeta SIM Porque Por la tarjeta SIM Es lo que se pone a buscar Toda esa cosa Vamos a retroceder Ok Retrocedo Ok Otra vez le damos aquí En la opción de siguiente Omitir Ahí está la red de wifi Un momento Y en más Como vieron Ya no tarda Porque Como ya no hay nada Con que buscar Ya no hay tarjeta SIM No hay wifi Entonces pues Nada más El inicio rápido Continúa Más rápido Ok Esperemos un momento Obtener aplicaciones recomendadas Nada más esperemos Ok Omitir 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 Y omitir en todo Y aquí en finalizar Perfecto Como ya vieron Sin la tarjeta SIM Esto es mucho mucho más rápido Pero recuerda No quitarlo antes de tiempo Ok Entonces Ya está amigos míos Y esto Esto amigos míos Está muy muy chido Porque reparar de verdad Nunca había sido tan fácil Y tan divertido Ni tan cool Ni tan chido Perfecto Y aquí tendríamos Las aplicaciones que nos viene Por default Y todo ello Pues Y ya está Ya puedes empezar a descargar Tus aplicaciones El teléfono ya se encuentra Completamente como nuevo Así como si recién lo hubieras comprado Y todo ello Pues Y ya está amigos míos En verdad espero que este video Te haya gustado Te haya sido de tu agrado Si así Y recuerda No olvides suscribirte Aquí abajito está la suscripción Suscríbete Y activa la campanita Así para que no te pierdas Ningún otro video Y pues entonces Yo paso a despedirme No olvides dejar tu like Y compartir con aquellos Que lo necesitan Yo paso a despedirme Amigos míos Esto es GSM Prime Y yo soy David Vega Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!